Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Hoy quiero dirigirme a las y los trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato. En estos días hemos seguido con mucha atención la labor de ustedes ante la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. Quiero felicitarlos por el gran trabajo que han realizado y los invito a no bajar la guardia en los días cruciales que están por venir. Sé también de sus preocupaciones y por ello hoy quiero darles este importante anuncio. He determinado que se incorporen los siguientes incentivos para ustedes debido a la contingencia. Un fondo de 75 millones de pesos que se destinará a más de 15 mil trabajadores de la salud y que se verá reflejado en un bono de 5 mil pesos para las y los profesionales de la salud, el cual será entregado una vez superada la contingencia, además de un periodo de una semana de descanso adicional a sus vacaciones con goce de sueldo. Estas prestaciones serán para todo el personal que desarrolle sus funciones en las unidades médicas del ISAPEG, con independencia de su salario, función, código o fuente de financiamiento, de conformidad con los lineamientos emitidos para tal efecto. El fondo recaudado de las donaciones de sueldo por parte de su servidor, así como del Gabinete Legal y Ampliado, subsecretarios y funcionarios en general, será invertido en estos incentivos. Así, el Gobierno del Estado estará invirtiendo de manera adicional a lo recaudado en sueldos la cantidad de 75 millones de pesos en beneficio de todas y de todos ustedes. Aquí están conmigo los secretarios generales de la sección 37 y 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Martín Cano y Bernardo Rodríguez, quienes están dando testimonio. Pero además, acordamos con ellos garantizar el abasto y distribución del material y equipo de protección personal necesario para desarrollar su profesión, así como continuar con la basificación del personal adicional a las 402 bases ya anunciadas y que están siendo procesadas este mes. Es momento de reconocer a las y los trabajadores de la salud, que como guerreros están comprometidos con la sociedad, atendiendo en la primera línea a los pacientes en esta contingencia. Y aprovecho para exhortar a todas y todos los guanajuatenses a tratar siempre con respeto y gratitud a quienes están en el frente de batalla ante el COVID-19. A todos les digo que somos un gran equipo y les pido nuevamente que nos ayuden. Quédate en casa. Unidos saldremos adelante. Unidos somos grandeza.